Buenas noches, señora presidenta señoras asambleístas, gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano le solicito, señora presidenta a través de secretaría, por favor reproducir un video que hice llegar en un momento oportuno señor secretario, proceda por favor vicepresidenta, conforme su autorización procedemos con la reproducción solicitada señores, escuchen con nadie, escuchen no atemorizan a nadie vayan a ordenar a su casa, señores en su soberbia, se dicen ancestrales y se creen los dueños del mundo que se han creído que se ubiquen un poquito aquí hay gobierno aquí hay presidente si va a pasar un indígena a su casa, será como empleada doméstica, lo sumo compañero empiezan una marcha que en verdad es caravana motorizada presidente de la Conalle que no representa a nadie que está profundamente dividida, porque el pueblo indígena está con su revolución ciudadana, han recibido el repudio de toda la patria grande esa supuesta dirigencia indígena que quiere gracias cual botín entre piratas gracias señora presidenta bueno ahí les hablaban a nuestros hermanos indígenas quiero por esto solidarizarme con las bases indígenas quienes han sido afectadas en estas movilizaciones con el legítimo derecho a la protesta salieron a las calles que nos ampara un derecho constitucional en el artículo 63 66 de la constitución la lucha social siempre estará presente es un derecho humano y constitucional y es que es esta lucha social y la resistencia que sirven para exigir la equidad la igualdad y el bienestar para todos los ecuatorianos resalto mi apoyo y admiración a estas bases pero lo que no comparto es con la dirección de sus malos líderes que han quedado en evidencia donde sus únicos intereses son realizar un golpe de estado he visto con profunda tristeza como han venido utilizando sus bases con engaños y sin importarles poner en riesgo la vida de sus propios hermanos obligándolos a salir con niños y adultos mayores a excusas de multas y justicia indígena si no acuden al llamado de estos líderes entre comillas quisieron hacer desde junio del 2022 un octubre del 2019 todos los ecuatorianos hemos visto los saqueos los actos vandálicos la destrucción de bienes públicos carros quemados familias agredidas en sus vehículos y hogares pacientes fallecidos en ambulancias obstaculizadas por el cierre de las vías agresiones enfrentamientos hirieron una vez más a Quito nuestra capital nuestra luz de América nuestra carita de Dios todo esto lo han hecho con las fuerzas oscuras infiltradas en las manifestaciones porque nuestros hermanos indígenas no son ni delincuentes ni vandálicos ni golpistas ellos son luchadores sociales de causas justas pueblo indígena mi llamado a ustedes a que no se dejen engañar más no se dejen utilizar aquí no hay ni ganadores ni perdedores ni entre el gobierno ni la Conaye ni ha ganado el gobierno ni han perdido los indígenas aquí hemos perdido los 17 millones ecuatorianos en vez de avanzar estamos retrocediendo las pérdidas para los sectores agrícolas industriales exportadores comerciantes vendedores informales es muy grande los precios de los alimentos en los mercados está tres veces más caro que hace 14 días y eso de lo poco que podemos encontrar en los mercados nuestros hijos que estaban retomando las clases presenciales tuvieron que regresar a la virtualidad se sigue debilitando el sistema de salud se sigue incrementando la inseguridad ciudadana porque mientras los militares y policías están acompañando las marchas pacíficas para brindarnos seguridad los delincuentes siguen asaltando y los sicarios siguen matando las pérdidas en el sector de la construcción ha sido en estos 14 días de 98 millones de dólares 98 mil millones de dólares afectando a 93 mil obreros informales personas que cobran cada fin de semana su sueldo y que el sicario es el que permite sostener a su familia darle de comer a sus hijos es evidente hermanos ecuatorianos y está claro que existe una agenda golpista y que no es de ahora esta agenda empezó el 24 de mayo del 2021 y sistemáticamente se ha venido desgastando la política ecuatoriana y se lo hizo desde aquí desde la primera función del estado desde la asamblea nacional sin importarles el país la única prioridad que existen para estos golpistas es la desestabilización y quiero decirle a todo el ecuador que he venido luchando por la democracia desde que incursioné en la política construyendo junto con otros líderes el movimiento compromiso social que en el año 2018 gracias a esa lucha incansable de defender la democracia pudimos participar en elecciones del 2019 y que gracias a la lucha para impedir que se elimine este movimiento logramos participar en el 2021 y gracias a esa lucha por la democracia quienes tienen una memoria selectiva déjenme decirles que hoy están sentados en muchos curules dentro de la asamblea nacional esta vez no será la diferencia de que Vanessa Freire siga luchando por defender la democracia del país la coherencia debe de ser un punto de partida de esta asamblea nacional que representamos la democracia este parlamento está compuesto por distintos partidos e ideologías políticas eso es democracia pensar diferente respetar los distintos criterios no pueden seguir actuando con incoherencias y engaños basta de sus shows montados basta de la desestabilización piden destitución del presidente y no lo fundamentan expresan en sus redes sociales ante el pueblo que pone a disposición su cargo porque no renuncian si tanto lo vociferan yo los conmino a ustedes asambleístas a sincerarse a enfrentarse ante sus propias expresiones hacerlo efectivo lo que dicen créanme que el país les agradecerá les agradecerá por cumplir lo que dicen en sus discursos ya no sigan burlando al país ya basta de tanto show si no quieren trabajar váyanse y renuncien y dejen trabajar a quienes sí hemos venido trabajando y a quienes queremos seguir trabajando por el país en todas las comisiones se están tratando proyectos de ley de interés social de interés de la ciudadanía desde la comisión de la niñez estamos trabajando para darle al país un nuevo código orgánico protección integral a los niños desde la comisión de salud se está trabajando para tener un código orgánico de salud y así en muchas de las otras comisiones que la asamblea nacional ha venido tratando estos proyectos de ley quiero decirles además a mis hermanos ecuatorianos que yo no trabajé gracias presidenta yo no trabajé en campaña para Guillermo Lazo pero la mayoría de ecuatorianos lo eligieron en democracia como presidente del Ecuador hoy es el presidente constitucional de la república del Ecuador les guste o no les guste a la bancada golpista y a sus aliados el artículo 51 inciso 2 párrafo 6 faculta a la asamblea para poder hacer lo que hoy están intentando hacer pero decía unos asambleístas que teníamos que leer e interpretar este artículo pues yo le voy a leer textualmente lo que dice no que lo interpreten a su conveniencia dice que por una sola vez durante el periodo legislativo en los tres primeros años del mismo se puede aplicar este artículo más no como como quieren interpretarlo como siempre a su manera señor presidente Guillermo Lazo vea con prioridad a la gente del campo al sector agropecuario al pueblo montuvio son ellos quienes generan riquezas al país con un 7.81% del PIB sin embargo son ellos quienes ocupan alrededor del 47.5% de pobreza y el 20.3% de pobreza extrema señor presidente Lazo evalúa a sus representantes en cada una de las provincias corrija lo que tiene que corregir y saque sus filas a los infiltrados escuche a su pueblo mi provincia de los ríos está sumergida en la inseguridad todos los días existen asaltos a la luz pública sicariatos extorsiones queremos tranquilidad queremos paz no solo la provincia de los ríos sino todo el país el diálogo es la única vía para salir del dolor que estamos viviendo hoy todos los ecuatorianos señor Isa el diálogo con piedras no es diálogo acuda a este diálogo sin condiciones que más bien son excusas suyas es usted quien no ha querido sentarse a dialogar por el bien del país por el bienestar y el progreso de todos terminemos con esto y volvamos a empezar que Dios nos bendiga a todos gracias señora presidenta gracias gracias